¿Qué pasó gente? Yo soy Antenor Stalker Esta vez trayéndoles pues otro nuevo video sobre máscaras de gas, por fin Y pues bueno, el día de hoy voy a traerles la máscara de gas PMG soviética Y pues bueno, aquí la pueden ver, ya la tengo Pues pueden ver que está ahí medio destruida Esta cosa no la voy a tener aquí Y pues bueno, tiene pues muchos detalles aquí Pueden ver la goma Y pues bueno, esto era porque la máscara ya estaba ahí casi toda destruida Ya casi que se estaba desintegrando Así que pues bueno, ya la compré y pues la reparé como pude Tuve que recortarle, bueno, pues como pueden ver estas porquerías El marco de aquí originalmente pues se debería de ver así Más o menos Pero pues bueno Pues lo principal yo diría pues es esto Que pues es lo que, pues sí está bien hecho Bueno, sí está en buenas condiciones Así que no hay mucho problema con eso Pueden ver, aquí es el año 75 Esta ya 4 Y pues bueno Pueden ver todos los materiales Aquí también le faltan unas gomas Pero bueno, esto es como un plástico Algo así Esta es pues la válvula de exhalación De... No, de inhalación creo Ya no me acuerdo muy bien, pero bueno Y pues bueno, los anteojos Y esta forma toda rara Como pueden ver aquí Y pues bueno Aquí donde entra el aire De... Por el filtro y todo eso Y pues bueno Yo que sé Pues sí Pues bueno Ahí tiene esas líneas extrañas Tiene estas como Estas para que la ventilación de la cabeza Algo así Y pues bueno Aquí estaba rota bastante Así que tuve que repararla ahí como pude Como ya les enseñé en otro video Cómo reparar Si está rota su máscara de gas Así Por la mitad o algo así Y pues bueno Bueno, por dentro La máscara Pues bueno Es así algo Extraña A ver Voy a tratar de no destruirla más Bueno Ahí lo tenemos Pueden ver Estos pedazos de cinta americana Que tuve que ponerle por adentro Y por fuera Pues ahí Con la loca O un pegamento así fuerte Para que no Se siguiera Destruyendo Y desintegrando Aquí pueden ver El interior Yo que sé Es así Es bastante diferente A otras máscaras Que ya hemos visto Y pues bueno Tiene unas gomas ahí Más extrañas Aquí como pueden ver El bigote Ese raro que tiene Y bueno Creo que es para que No se empañe esto Y pues estas como Más raras Yo que sé También pueden ver Las válvulas Ahí La otra válvula Y pues bueno Yo que sé Pues De ahí Pues esta suavecita Y pues no sé Esto es toda la máscara Pues está bastante genial Estas cosas están Son bastante apretadas Original Como vienen Y así que bueno Si quieres comprarte una Considera comprarla La talla más grande Que puedas Aunque tengas Una cabeza pequeña Cómprala Una talla gigante Si se puede Pues arriba De la cuatro Porque son Máscaras Que están Muy ajustadas Este Pues bueno Originalmente Como ya les había dicho Esta cosa Iba como por aquí Creo Más o menos Y estaba Extremadísimamente Ajustada Y pues bueno Creo que esa fue Una de las principales Razones Por la que se Terminó destruyendo Así que pues Cuidado con eso Si te la vas a comprar Y pues bueno Vamos a ver Cómo se ve puesta Y pues bueno Vamos a ver Bueno gente Así se ve la máscara puesta Y aquí pueden ver Pues bueno Ahí pues se ven las orejas Porque pues le tengo que recortar Y eso Y pues yo que sé Se ve bastante genial Es relativamente cómoda Aunque bueno Viene algo apretada De Esa parte de ahí Aunque pues como Tuve que recortarle Pues no es mucho problema Pero bueno Aquí la voz Se puede escuchar Pues bastante nítida Por esta cosa Que tiene aquí Y pues está bastante genial Aquí pueden ver Como con el filtro Como se ve puesta Algo que no me gusta Es que Para poner el filtro Tiene como algo De ahí De goma No es exactamente metal Como otras máscaras Así que Se puede terminar Rompiendo O algo así Y pues bueno Esto sería Pues todo por mi parte Y Pues bueno Yo que sé Yo soy Antonio Y nos vemos En otro video Gente Bueno Yo soy technology Yo soy Cochino Yo soy